qué bonito qué bonito pero a ti no 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 te gusta la biblia o lees la vida yo nací en una familia cristiana yo desde que fui muy pequeña y toda mi vida a la iglesia los domingos y muchas veces entre semana porque mis papás me llevaban desde que era un bebé incluso desde que yo mi mamá estaba embarazada yo tenía que ir a escuchar las prédicas estando en su barriga y dejé de ir a la iglesia cuando tuve como no sé hace como seis años tenía como 22 más o menos cuando deje de ir a la iglesia ok y por qué esa es una historia bastante interesante yo antes era una niña muy gordita gordita sí yo era una persona gorda ok no demasiado pero si era gorda entonces el nivel de Godzilla un poco menos un poco menos era gorda pero no demasiado o sea no estaba demasiado gorda para mi tamaño pero tampoco era una chica delgada y yo hacía muchas dietas para intentar bajar de peso y un día no sé por internet descubrí como un no sé cómo se diga bueno un doctor un nutricionista básicamente que te decía como el problema es lo que estás comiendo no la cantidad entonces hacía como una limpieza en el cuerpo y él tiene un libro así que yo conseguí el libro y hice todo lo que decía en el libro porque yo quería adelgazar y en menos no sé en un periodo como de tres meses bajé de peso no sé en tallas de ropa era como una talla 12 y pasé a ser una talla 6 entonces fue casi la mitad y pues obviamente mi salud mejoró estaba muy delgada pero en mi iglesia empezaron a haber rumores de viejas chismosas que decían que primero hubo una época en ese año en el que yo me engordé más de lo normal y de un momento a otro como bajé de peso porque eso sí el cambio fue muy notorio en menos de un mes dijeron que yo había tenido un aborto entonces claro eso se creó un rumor hasta que yo misma iba saliendo de una habitación y había escuchado todo lo que estaban diciendo de mí entonces eso fue un problema para mí porque uno era un rumor que no tenía fundamentos dos o sea me puso en conflicto muchas cosas y muchas creencias y yo ya estaba como en un conflicto de creer si era real si no era real y pues pasó esto y la verdad sí me lastimo mucho como que personas que se supone que son de tu comunidad hablen y bueno y no solo de mi comunidad de mi familia porque una de las que está involucrada es la esposa de uno de mis tíos entonces que hablara de esa manera y me acusara de algo tan fuerte sin ser real fuerte para la religión cristiana el aborto está prohibido en el cristianismo es básicamente matar un bebé entonces fue algo que me puso en conflicto hasta que dije no más me estoy enfermando psicológicamente por este tipo de cosas y no más me fui entiendo eso pero o sea este problema estaba en la iglesia o como en tu vida personal o los dos ese problema fue en ambos en ambos porque yo iba a una iglesia donde iba mucha muchas de mis de los miembros de mi familia de mis tíos mis primos la mayoría de mi familia y va a esta iglesia y yo cuando escuché eso fue en la iglesia o sea acababa de terminar la predicación acababa de terminar el culto y yo iba saliendo de una habitación porque esa iglesia tiene dos pisos entonces en el primer piso es como donde está la predicación y las sillas y donde se organiza la gente y en el segundo piso es donde los niños reciben clases como dominicales un poco más interactivos para ellos entonces yo estaba en el segundo piso iba a bajar al primer piso iba saliendo de una habitación cuando escuché que estaban hablando de mí entonces dijeron como si yo creo que eso fue un aborto es que ella bajó de peso muy rápido y estaba antes muy gorda y tenía panza no, yo estoy segura que Sara porque ese es mi primer nombre abortó yo no tengo dudas al respecto y yo sé que Marcos y Jané o sea mis papás le encubrieron eso ah, porque hubo unas semanas en las que yo no pude ir a ir a la iglesia pues precisamente porque estaba como en una limpieza de cuerpo y era muy gracioso porque si yo tomaba, no sé, jugo a los 10 minutos tenía que estar en el baño desechándolo porque todo me limpiaba entonces pues no iba a ir a la iglesia así sabiendo que iba a tener que estar en el baño cada 3 minutos entonces dijeron que sí que mis papás habían sido como cómplices y me habían encubierto que yo había abortado y que ellos actuaban súper normal y que yo estaba feliz haciéndome abortos cuando quisiera entonces fue una locura porque en ese momento yo ni siquiera tenía novio como para haberme quedado embarazada y si lo hubiera hecho entonces sería mejor peor si no tuvieras entonces era una locura fue una locura y pues yo ya me estaba replanteando mucho creencias y el machismo en la religión y todo esto así que por salud mental decidí irme que interesante todos tienen diferentes perspectivas y historias especialmente allí, ¿no? es como mucho más hay más conexión aquí no hay es un poco triste pero sí yo he encontrado últimamente un poco es como es como interesante explorar un poco con mí mismo y eso y pensar en eso todos los días y leer la Biblia etcétera me gusta me da como un poco paz especialmente cuando el mundo está oscurando en mi opinión además te da más protección ¿no? yo pienso aparte que creer en algo más profundo te ayuda sí y si no crees en algo vas a reemplazarlo eso es el problema ¿no? entonces necesitas un sistema de valores ¿no? no es imposible vivir sin un sistema incluso si los haitistas o ¿cómo se llama? los que no creen en nada ateos ateos creen en algo ¿no? solamente reemplazan con una ideología o tecnología o algo ¿no? entonces para mí todavía la Biblia o las otras religiones como es el mejor sistema de valores todavía que tenemos yo pienso incluso si había muchos problemas con la la iglesia pero eso son las cosas separadas la iglesia volvió una instrucción de poder ¿no? y ahí había los problemas pero eso no tiene nada que ver con la Biblia en sí mismo ¿no? exactamente o sea aquí en Colombia vas a encontrar en especial en la gente joven o de las nuevas generaciones vas a encontrar muchas personas que te digan yo creo en Dios pero no en la religión ¿por qué? porque las religiones sí se convirtieron en estas instituciones de poder donde te ponen normas y si tú no estás dentro de lo que ellos ordenan o dentro de su cuadrado perfecto de así se deben comportar así deben ser entonces tú no vales como persona y eso es lo que empieza a enfermar psicológicamente a una persona por ejemplo en la religión cristiana y lo he hablado muchas veces con mis papás el machismo es algo muy marcado aquí en Latinoamérica entonces de por sí Latinoamérica son países que por cultura le han dado un valor extra a los hombres por ser hombres pero en la religión cristiana es una locura es como él es el hombre él es la cabeza tú debes obedecer entonces la mujer está sujeta a su esposo utilizan la Biblia para para argumentar esto y ok si el hombre se supone que cuando tú estás en una relación con un hombre el hombre pues debe protegerte así como si mi novio necesita protección pues yo lo voy a proteger a él y él tendría que protegerme a mí pero pero es que una cosa es proteger y otra cosa es obedecer como por decir si mi novio me dice no sé no me gusta tu ropa cámbiate que yo tenga que cambiarme porque él dio la orden no no tiene sentido pero ocurre en religiones ligadas pero si si te usa ropa como un puta lo entiendo o no hay depende o no si te ves como una chica en parquilleras tampoco me hubiera gustado o no si por supuesto o sea pero es que es un tema complicado porque por ejemplo si yo si yo me siento bien con faldas cortas y creo que me veo linda y sexy porque tiene que venir un hombre a decirme te ves como una puta o sea es un tema es un tema como bastante fuerte pero estoy hablando más de cosas como aquí en Colombia hay religiones ligadas al cristianismo no son propiamente cristianismo sino ligadas son parecidas donde las mujeres deben utilizar faldas largas no pueden utilizar pantalón tienen que tener el cabello muy largo casi hasta el nacimiento de su cola no pueden utilizar maquillaje por órdenes de los hombres entonces ese tipo de cosas no estoy de acuerdo con eso porque es como encasillar a una persona a lo que ellos quieren no realmente no la dejan expresarse libremente y aparte de eso también en la iglesia cristiana hay como una gran presión por el matrimonio entonces una persona de mi edad que no esté casada se empieza a volver un gran problema porque obviamente pues el tema de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio se llama bueno en la biblia y en español se llama fornicación entonces si tú estás fornicando estás pecando estás en contra de lo que dice Dios y se vuelve un gran problema entonces que que pasan muchas personas que pertenecen al cristianismo se casan muy jóvenes 18 19 20 años y eso solo va a generar divorcios o hogares familias infelices niños con traumas porque ven pelear a sus papás todo el tiempo porque se dieron cuenta que no eran la pareja perfecta no sé amantes infidelidades entonces pero no te separas porque la religión lo prohíbe porque separarse es mal visto ante la sociedad porque eso no se hace Dios ayuda y tienes entonces sí pero sí claro pero hay hay desventajos y desventajos con todo la imagen que la sociedad te da hoy en día yo pienso que es mejor que la imagen de la Biblia entonces sí eso lo que estás hablando fornicar etc el mundo hoy en día dice totalmente el opuesto no pasa nada puedes tener sexo con una nueva persona cada fin de semana eso para mí es un mundo mucho peor que el mundo donde el matrimonio significa algo incluso si hay los problemas ahí también pero mira qué ha pasado después la revolución sexual de la pastilla o sea fue la matanza el matrimonio a las familias yo pienso creo que esta imagen que damos a los jóvenes hoy es peor sí claro o sea todo tiene como su pro y su contra sí por lo menos como te digo yo fui criada en un hogar cristiano mis creencias no cambiaron solo o sea mis costumbres no cambiaron por el simple hecho de irme de la iglesia sí porque pues mis papás siguen siendo cristianos ellos siguen yendo a la iglesia en mi casa obviamente no se diría se blasfema contra Dios o sea tú no puedes venir y soltar un comentario ofensivo ni hacia la religión ni hacia Dios porque obviamente ni siquiera yo lo voy a permitir porque pues todas las creencias deben ser respetadas y pero sí que es verdad que la revolución sexual ha convertido a las personas porque no solo es a las mujeres a las mujeres y a los hombres en objetos de placer entonces alguien viene te utiliza y te bota como si fueras un objeto y tampoco está bien y obviamente esto ha generado también muchos daños psicológicos en mi opinión como persona debes mediar como ok yo decido si creer o no creer en Dios pero yo decido qué valor moral me doy a mí mismo para permitir que me usen o que no me usen hasta dónde llego el valor lo debo poner yo no debe ser impuesto por la iglesia que te obliguen a casarte con alguien que no quieres solo porque no sé fallaron y tuvieron sexo y pues en la iglesia es obligatorio estar casado con tu pareja pero tampoco pues volverte loco y tener sexo cada noche con una persona diferente porque si tú quieres eso para tu vida es respetable pero si no lo quieres pues date el valor sí pero hay es como frecuentemente hay tienes que seguir una cosa frecuentemente para funcionar o tal vez hay un medio punto yo no sé pero yo creo que ganas más desde un poco vista conservador tal vez que pierdes yo creo que la nueva visión es peor por la suciedad completo o sea aquí en latinoamérica ocurre algo y pues es algo muy arraigado no sé si en toda latinoamérica en colombia pasa y es que a las chicas si les enseñan en la mayoría de casos no estoy diciendo que todos a tener un cierto valor y es como cuando tienes un novio no te acuestes con él la primera noche si tú quieres una relación en serio con un hombre deja que pase un tiempo conózcanse porque si suele pasar mucho que entonces yo tengo sexo con este chico la primera noche y no nos entendimos entonces no pasemos al siguiente y el siguiente y cuando te das cuenta no se tienes 40 personas con las que te acostaste entonces eso no no es algo ni para sentirse orgulloso o pues si te enorgullece es asunto tuyo pero no es algo común entre las mujeres o algo que una mujer vaya a aceptar fácilmente porque por lo mismo a ti te enseñan desde pequeño como ok tú tienes un valor y haz que los hombres esperen y la mayoría de chicas latinas de su casa juiciosas van a hacer eso no se van a acostar con el primer chico que les dice bonita sí qué triste entonces es llegar a un punto como intermedio igualmente una relación necesita aquí hay como una frase un dicho y es que una relación es como una silla tiene cuatro partes una es el sexo obviamente una relación de pareja donde el sexo no funcione no realmente no están haciendo nada otra es el amor y pues el amor es como no sé si conozcas los siete lenguajes del amor aquí en latinoamérica es súper común escuchar sobre eso es un libro de hecho que habla como cada persona tiene una forma diferente de amar entonces hay los que dan regalos los que dicen palabras los que te ayudan ese tipo de cosas entonces es aprender a valorar y la forma de amar otra cosa es el respeto si no hay respeto si hay grosería si hay golpes lo que sea pues no va a funcionar una relación y otra cosa es la tolerancia y eso funciona y en mi opinión eso debería funcionar mucho en especial con las parejas que son multiculturales ¿por qué? porque hay costumbres mías que un no sé que un ruso no va a entender porque pues no es su cultura pero si no respetas y no toleras que yo ponga música todo volumen para hacer oficio porque a ti no te gusta pero es mi cultura no va a funcionar entonces es un poco de todo o sea en mi opinión es como llegar a un punto intermedio sí sí tienes razón pero es una discusión interesante yo diría pero sí gracias voy a voy a editar un poco ok mucho trabajo necesito usar mis fines necesito hacer usar mis fines de semana para ser siendo esclava pero al menos estoy esclava para mí mismo para mi futuro es una ventaja sí sí en unos años eso va a ser mi trabajo bueno en unos años voy a decir como ok yo tenía conversaciones con él desde hace mucho tiempo sí pero bueno muchas gracias para tomar la clase con un poco anticipación no hay problema espero que tengas una feliz tarde supongo sí día sí exacto pues tú día noche y día supongo o madrugada y día y noche bueno muchas gracias gracias y espero volver a verte pronto adiós chau que lo vean bien chau chau igual qué chau